Buen día, agradecerle a los medios por convocarnos para informar a la comunidad a través de este nuevo método. Con María Luisa, yo soy Santiago Libertini, vamos a hablar sobre los temas que estamos trabajando en este último tiempo, o que venimos trabajando desde la gestión. Con respecto al área de bromatología y zoonosis, vamos a hablar del tema de castraciones, que venimos trabajando, como se hizo desde un inicio de gestión, realizando las castraciones masivas y gratuitas. Y a partir de unos años que implementamos el quirófano móvil, con jornada de castraciones todos los miércoles. Bueno, todos los miércoles estamos realizando las castraciones, como les comentaba, en distintos puntos del distrito, en el cual la gente o la comunidad debe concurrir con su mascota en ayuna para realizar la castración. No se necesita un turno, es por orden de llegado, y tiene que estar atento a lo que se publica a través de las redes para convocar ese mismo día. Bueno, la importancia de la castración está relacionada principalmente con la superpoblación canina, que es un problema no solo del distrito, sino de todo el mundo. Y bueno, el método para controlar justamente eso es realizando las castraciones. Se han sumado colaboradores, le pedimos a la comunidad, a quienes estén interesados, se sumen a ayudarnos, porque es muy importante que la gente realice la castración. No solo es importante para el tema de la superpoblación, sino que también tiene beneficios con respecto a la salud del animal. Evitar prenieces indeseadas, que esos animales después nacen y terminan abandonados, o se terminan muriendo con enfermedades, también evita a futuras enfermedades del tracto reproductivo, como tumores y demás. Y bueno, y para la salud del animal es muy importante que se realice eso. ¿Es más difícil la parte de los felinos? No, no, no. Las castraciones es un método sencillo, que dura entre 15 y 20 minutos, en hembra, en macho es más rápido. Nosotros trabajamos por separado perros y gatos por una cuestión de convivencia. Porque nos ha pasado que ha caído una persona con un gato, estaba lleno de perros y desapareció el gato. Entonces trabajamos los gatos con turnos, eso sí, se anotan en bromatología, y los perros todos los miércoles en los distintos puntos del distrito. Santi, hablaste de personas que se acercaron como voluntariado para colaborar con el área, colaborar con las mascotas, por amor a las mascotas, se acercaron gente. ¿Qué experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Y si está abierto, si sigue abierto, si viene lo de distrito, pero si sigue abierto a la comunidad, a las que quieran participar de esto. Sí, la verdad que se sumó, se sumaron dos personas. Una estuvo colaborando, una estudiante veterinaria, estuvo colaborando en las castraciones. Fue muy positivo, o sea, suma. Y le sirvió también de experiencia, muy agradecida. Y otra para sumar, detectar por ahí los animales a castrar o ir a buscar, que por ahí se realiza, ir a buscar el animal que no pueda rimar para realizar la castración. Y está bueno porque cuando hay mucho trabajo, más allá de que tenemos un equipo en el área que trabaja, siempre se necesita de alguno más. Y está bueno que la comunidad también se involucre, porque es un problema que tenemos y hay que buscar una solución. Claro, porque muchas veces tenemos que entender que este es un problema de nuestra sociedad. Es un problema nuestro, no es un problema de los perros. Exactamente. Es un problema de la sociedad. Entonces, eso de involucrarse, se está dando, es el cambio de paradigma, de paradigma que la gente dice, bueno, vamos a hacer algo para contribuir a este problema que tenemos todos. Y, bueno, el voluntariado es algo que es una acción positiva para mejorar esto. Exactamente, sí, sí. El problema, como decías, es de la sociedad. El dueño de la mascota es el responsable de lo que genera su mascota. Y se tiene que hacer cargo cuando esa mascota, justamente, genera un disturbio en la comunidad. Y, bueno, como sociedad, está bueno que se involucren para, entre todos, poder llegar a una solución. ¿Vos crees que ese cambio se está dando? Cuesta, pero de a poco, como vos comentabas, la gente se va involucrando y yo creo que cuantos más seamos, mejor. Es como todo, ¿no? Y, además, se decía, también es factible en la educación primaria, digamos, de la jardina a la primaria, agregar estos valores. Exacto, sí. Se trabaja, justamente, con instituciones. Se hacen charlas de tenencia responsable sobre, bueno, todos los años para el Día del Animal nos invitan a las instituciones a realizar esas charlas. Se trabaja con los alumnos, con los niños, que son los que después llevan a la casa las inquietudes. Y está bueno, está bueno porque es una manera de llegar a todos a través de la institución. ¿Pasa algo parecido, María Luisa, con esas modificaciones más pequeñas que trasladan los temas con la separación de residuos? Sí, bueno, buenos días. Agradecerle el espacio. Sí, esto que dice Arío es un momento importante y es uno de los desafíos donde nosotros apuntamos el trabajar continuamente con las instituciones educativas, desde todos los niveles, pero esencialmente en el nivel inicial y primario, donde ellos sean vehiculizadores de este conocimiento al hogar, y en caso de que ese hogar, esa familia no realice la separación en origen, bueno, ser por ahí el inicio de esta acción, ¿no es cierto? En base a esto, por este motivo, nosotros, uno de los desafíos que nos planteamos en cuanto a las instituciones educativas en el área fue trabajar desde muy temprano con las instituciones, por eso, la semana pasada, presentamos un proyecto a todas las instituciones educativas que le dimos el formato de un proyecto comunitario en donde la acción fundamental estaba en concientizar y sensibilizar a toda la institución educativa de cómo nuestras acciones pueden influir, en este caso maléficamente, contra el medio ambiente. Por esta razón, la primera acción que decidimos realizar fue una capacitación y un asesoramiento a todos los auxiliares de las instituciones educativas, haciendo hincapié en aquellas instituciones que tienen comedor, que generan mucho mayor volumen de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, y brindar esta capacitación, este asesoramiento para estos auxiliares y, a su vez, que ese espacio también sea abierto a donde las instituciones mismas nos planteen los inconvenientes en los cuales se encuentran al momento de poder llevar a cabo esta separación. Así que nosotros quedamos sumamente satisfechos. Este fue el comienzo de ese proyecto. Es un proyecto que lo vamos a trabajar anualmente con todas las instituciones. Tenemos planificadas visitas a las diferentes instituciones. Y también visita de los auxiliares a la planta de tratamiento de residuos, para que sean conocedores de cómo se trata al residuo en la planta. Eso en cuanto a las comunidades educativas, también hemos tomado, digamos, seguimos apostando a acciones que la veníamos desarrollando el año pasado y que nos han dado muy lindos frutos, entre esos el botellón del amor. Varios niños, ustedes verán que son los formadores los que confeccionan la botella del amor y la depositan en las instituciones educativas. El año pasado se unieron a este proyecto dos instituciones más, la Escuela Privada y el Jardincito de Infantes 903, todos con el mismo propósito, ¿sí? De intercambiar ese plástico de primer uso por madera plástica. Y bueno, y otras acciones que las vinimos trabajando en las diferentes instituciones educativas, donde brindamos charlas, asesoramientos. Hay diferentes proyectos educativos que los docentes, por suerte, vienen trabajando y somos invitados y, bueno, y concurrimos con mucho gusto en las instituciones. Comentabas de la planta de residuos. ¿Se está trabajando con los compost, la parte rural? Sí, en la planta se hace el tratamiento, por un lado, de residuo inorgánico, donde, según el producto de ese residuo, tiene un proceso diferenciado, o sea, sea plástico, cartón, vidrio. Y por otro lado, el residuo orgánico, que contamos con, en el caso de la planta en particular, con un compostaje y un lombricompuesto. El compostaje se puede hacer tranquilamente en sus hogares. También hemos brindado ese tipo de posibilidad, ¿no es cierto?, cuando nosotros realizamos las charlas. No es complejo realizarlo y eso también reduciría muchísimo el residuo orgánico que esa planta recibe. Pero, en el caso de que, por tiempo o por alguna cuestión que el vecino no lo pueda hacer, al dejar su residuo orgánico en el cesto, bueno, en la planta, se trabaja primero en un compostaje y después ese compost, esa materia orgánica en descomposición, se lo da a la lombrice como forma de alimento. Y después se obtiene una tierra muy fértil, un lombricompuesto, con muchos nutrientes y que sirve como abono. ¿Y es seguro que hacen los precios? Sí, a las instituciones educativas que nos han solicitado se lo hemos donado. Varias instituciones nos han pedido para colocación de macetas, para plantas, se lo hemos donado. Y a la comunidad se vende, un precio bajo, pero tiene una venta. Ahora hay un proyecto que lo vamos a trabajar con el taller protegido. Es un proyecto que se está iniciando, donde se encargaría de embolsarlo y de la venta de las fracciones, de fraccionarlo, de embolsarlo y de venderlo el taller protegido. ¿Cómo han visto ustedes algún cambio en la separación de residuos desde el hogar? Sí, nosotros, bueno, digo nosotros por el hecho de que trabajamos en equipo con Santi y con Chepe, que es el encargado de la planta. Y nosotros hemos visualizado, gracias a Dios, un lindo cambio en cuanto a la separación en origen. Y nos damos cuenta al momento del día de visita en la planta. ¿Qué les quiero decir con esto? Si uno visita la planta el día miércoles, que la planta debería recibir de los vecinos el residuo orgánico, lo que mayormente se ve en la cinta es residuo orgánico. Entonces, bueno, eso nos da una satisfacción inmensa, porque cuando estamos llegando de a poquito, si bien es muy similar a lo que dice Santi, es un trabajo lento, pero bueno, se está anotando el cambio en la comunidad, a los que siempre cuando tenemos la posibilidad le agradecemos. Le agradecemos tanto la separación en origen como el respetar el día de sacado de ese residuo, que es tan importante como la separación. Porque si el vecino separa y no se respeta el día de sacado, la recolección va a mezclar ese residuo que yo separé. Entonces, por ahí yo me tomé el trabajo de lavar todo lo que es residuo inorgánico, para que vaya limpio, seco, y se mezcló ese día con el residuo orgánico, todo ese trabajo que yo me tomé es en vano. Por eso es tan importante la separación como respetar el día de sacado de ese residuo. Estos días pasados con el tema del feriado de carnaval, bueno, nosotros hicimos una difusión masiva de cómo se debían sacar los residuos para informar y para asesorar a la comunidad, tanto en todas las redes, incluso nosotros tenemos una página en Instagram, que viene al caso y se las recuerdo, que es medio-ambiente-pellegrini, que bueno, esa página nosotros la utilizamos para difusión, pero también el vecino tiene la posibilidad de acercar a través de esta página cualquier sugerencia, cualquier consulta que nos quiera hacer, la puede hacer tranquilamente por ese medio. Bueno, gracias a ustedes. Agradecerles a todos y bueno, entre todos podemos sumar acciones. Gracias. 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 Gracias.